El PSOE de Villanueva de la Serena ha interpuesto un recurso contencioso electoral ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura contra la proclamación de concejales electos de las elecciones municipales del pasado 24 de mayo. Un contencioso que viene motivado por la alteración del número de concejales, que debido a una concatenación de errores humanos en una mesa electoral de Valdivia, cambiaría los resultados reales de dichas elecciones, estableciendo que el PSOE tiene 14 concejales, el PP 6 e Izquierda Unida un concejal. De esta manera, como ha explicado el secretario general y alcalde Miguel Ángel Gallardo, el PSOE pierde, según lo establecido por la Junta Electoral, un concejal, pasando de 15 a 14 concejales, alterándose los votos obtenidos. El día 29, nuestro representante, Manuel Ramírez, fue a presentar la renuncia de Ana Belén Fernández y la aceptación de nuestra concejal número 16, Carmen Casado. En ese momento, se llevó una sorpresa, porque por parte de la presidenta de la Junta Electoral, le dice que tras el recuento oficial del escrutinio oficial que se realiza en el juzgado tras las elecciones, el Partido Socialista había perdido un concejal en favor del Partido Popular. Lo primero que uno siente es estupefacción, sorpresa, porque esos datos no coincidían para nada con los que habíamos visto y habíamos estado analizando el domingo, día 24. Y uno piensa en ese momento que, si efectivamente ha existido un error y al Partido Popular no se le han contabilizado unos votos que le correspondían como consecuencia de la voluntad de los ciudadanos, y eso implica que uno pierda un concejal, pues uno se tiene que fastidiar, asumir la realidad y, en definitiva, aceptar de que el Partido Popular ha obtenido uno más porque lo han querido los ciudadanos. Pero, lógicamente, a nosotros nos resultaba muy extraño que esos datos de escrutinio de la Junta Electoral no coincidieran con los datos que tenía el Partido Socialista y con los datos que el propio Ministerio de la Interior, a través de la subdelegación de gobierno, tenía porque se lo había hecho llegar su representante municipal. Y, efectivamente, detectamos que la pérdida de ese concejal no es consecuencia de que el Partido Popular haya obtenido un mayor número de votos por parte de los ciudadanos, sino por un error material en el escrutinio por parte de la Junta Electoral de Zona. Significa que, en una mesa concreta de Valdivia, se habían sumado los votos del Partido Socialista, que eran 302 concretamente, al Partido Popular, y al Partido Socialista se le habían sumado los votos obtenidos por el Partido Popular, en este caso, 175. Como explica Gallardo, y según se establece en el recurso, existe un error material padecido en el Distrito Censal 4, sección 2, Mesa Única de Valdivia, en las pasadas elecciones, en las que al PP se le asignaron 302 votos y al PSOE 175, cuando la realidad es al contrario, que el PSOE obtuvo 302 y el PP 175. Un error grave, un error que alteraba gravemente la decisión de los ciudadanos, un error material que, en definitiva, también cambiaba la aritmética del número de concejales de cada uno de los grupos municipales. Por tanto, la pérdida del concejal no es consecuencia del número de votos, sino, por un error, en la transcripción del acta de sesión, que es la que utiliza la Junta Electoral, en la que están cambiados los votos y en la que los componentes de la mesa hicieron una cruz, pero se olvidaron de poner una incidencia en la mencionada acta. En el resto de documentos, las actas de escrutinio y la del trabajador municipal que envía a la subdelegación del Gobierno, los datos sí son correctos. Estamos ante una situación que hay que corregir y que, efectivamente, no se ha corregido por parte ni de la Junta Electoral ni por parte de los representantes del Partido Socialista ni por parte de la propia mesa, que, habiéndose equivocado en la transcripción, en el acta de sesión, de los datos que habían salicado de la urna, pues, habiéndose dado cuenta, no lo pusieron en incidencia, simplemente pusieron en el acta de sesión una cruz indicando que los datos de uno pertenecían al otro y los del otro a uno. Este recurso se ha interpuesto para restablecer la voluntad del pueblo. Y eso, pues, no viene a significar otra cosa que una concatenación de errores humanos que no pueden, bajo ningún concepto, alterar la voluntad del pueblo y, por lo tanto, de la democracia. Por eso, el Partido Socialista, en el día de ayer, y dentro de los plazos establecidos, interpuso ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura un recurso contencioso electoral para que se pueda reestablecer la voluntad ciudadana expresada en las urnas. De esta manera, el PSOE habría ganado en 26 de las 27 mesas electorales constituidas el pasado 24 de mayo, obteniendo así una amplia mayoría, el 62% de los votos. La presentación de este recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura supone que el Ayuntamiento no podrá constituirse, como el resto, el próximo día 13 de junio, sino que tendrá que ser, como marca la ley, el 3 de julio, fecha en la que se celebrará el Pleno para la toma de posesión del alcalde y los concejales de la nueva Corporación Municipal.